La casaca de San Lorenzo para Sud, mientras que para Peñarol la casaca de... De Comunicaciones Bien ahí Las formaciones señores comentaristas Por una parte, por parte de Swag con este team Va a pararse, me parece que, Corzo en el arco, el Pulvita El señor Ruka-11 ahí en la defensa Atsumo de medio campo y bueno, el 9 que está por parte también de Swag Ahí el señor Arjueken No, Atsumo, Atsumo, el 9 Atsumo, 9, míralo Muy raro, al verlo a Becken de medio campo, muy raro, porque no te corre una Pero... Mirá, mirá Mirá, viste Callando bocas No, 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 es porque es así, el chabón espera el borde del área y define Y por la parte de Comunicador está El señor, me parece que... No, no, ya va a haber nombre El señor King Kong Por parte del arco, Riquelme de defensa Al toro de medio campo y búho de 9 Buenas aportes por los... Primer gol para Becken en torneo Sí, la máquina, amigo Sí, la máquina ¿Cuándo me lo van a...? Mirá Pará, Becken pegar a largo primero Le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Le tiró Le tiró Y no... Ah, mi pera está, amigo Oh... Bueno, si señores, ya tenemos una ya arrancada el partido Y una a cero Un arranque rápido Movido, picante Para... Para suaje en la alta team Y ahí va Becken Para Becken que busca el centro A BUMU Que pide... King que frena Y la saca, King Muy bien, King Corso, Corso para Becken Becken le va quedando a Del Toro Ahora le va quedando a Corso Un malo el pase A TUMU De acá el Pulga El Pulga El Pulga ¡TUMU! ¡El Pulga Rodríguez! ¡Qué sacó! Bien, que sacó Lo que sacó Bien ahí Va Corso Corso con la pelota El Pulga El Pulga Rodríguez El famoso Pero va jugando para... El Pulga le termina quedando a Bugo Bugo para Riquelme Juega para atrás Comunicación Ahí va Corso, Corso Becken ¡La tiene Becken! ¡No! ¡No, no, no, no! No, no, error, 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 error De la defensa El segundo gol de... De, de, de SUT San Lorenzo también De San Lorenzo, de Cuarro De San Lorenzo ¡SUT de San Lorenzo! De, de... De SUT Se cree en equipo grande Y en campeonato Hace un poco de tiempo King que la saca Ahí saque de arco Es corner Para Es corner, Lombardi Es corner, Lombardi Ojalá, tiene Becken Madre, sacó mal Pero la, la... Muy fácil ¿Para King? La regalo prácticamente a Becken Ahí va El Pulga, el Pulga para Becken La pide Becken La pide a Becken La juega de vuelta para Pulga El Pulga para Azumbo Azumbo para Becken ¡Azumuuu! ¡Golazo! El Pulga de San Lorenzo De San Lorenzo El ciclón El ciclón Y otra vez La asistencia Estuvo Becken Y el autor de gol Azumbo Opiones Comentaristas Que va a entrar El Faro En estos casos Con este ranking De nivel Por parte de los dos Equipos Por división No, creo que No es necesario Que Haya un delantero En cuanto Vemos que hay Un equipo superior Por muchas partes Muchos factores Que el otro Conviene Encerrarse abajo Y durar lo más posible No ser cola fácil Me dicen que Va a entrar Bruno Mars Para el equipo Luz ¡Opa! ¡Jugaban todos lados! ¡Jugaban todos lados! Un tipo que puso en el chat Amigo ¿Puedes bañar a Herouk Del torneo? Es que soy nuevo ¡Juruk! Y se pelearon Con Herouk Va Azumbo Azumbo Para el Pulga Le da que a Nobecken La juega para atrás Para Pulga No ¿Qué haces Pulga? No Pero Pulga ¿Qué haces Pulga? ¿Qué haces Pulga? La juega de vuelta Para Pulga Pulga para Corzo La termina sacando La quiere sacar Con todas las fuerzas El Toro El Pulga Azumbo La vuelve para El Pulga La va a jugar Para Azumbo La trata de jugar Para Azumbo El Pulga La tiene el Pulga Pasó como bondi lleno No La tiene el Toro Ramírez Ahí va el Toro Ramírez El Corzo que lo frena un poquito Ahí El filtro que quiso meter ahí El Pulga La tiene Pulga Arranca la contra para el ciclón El ciclón de Boedo Ahí la tiene Becken Becken La juega para atrás Para el Pulga El Pulga para Azumbo Azumbo Para Becken Gol 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 Becken La asistencia tuvo Azumbo Opiniones Y que Becken es un dolido Lo que dice Lo que dice la hinchada Becken es un dolido Pero el Toro Ramírez Tiene que comprarse una moto Porque no llega Ni a correr el colectivo Lo dice la hinchada Que está Desaforada Contra el equipo blue Que va 4 a 0 Abajo En su calle El Toro y el Corner Mete el Corner En el Pulga Que saca rapidísimo Se meten entre los defensas Vamos Para atrás Comunicaciones Opinero Puedo hacer una Una noticia Dice que el ciclón Va a regalar En oferta 50% de descuento En televisores En Air Carrefour Por la victoria Por la victoria Impresionante Grande Salud Enzo Vamos Vamos Salud Enzo Lo dice la hinchada La verdad que me parece Una pavada Corzo Comprar es un Corsa Porque los de este equipo No corren nada Lo dice la hinchada Desaforada Enojadísima Enojadísima Con Peñarol Ahí va Búho Corzo Que termina Cortando por ahí Y saque de banda Sacó rapidísimo Por los colores De la camiseta No sabemos distinguir Si son Peñarol O si son un taxi No Un trámite La verdad Pensé que un equipo Como Peñarol El más grande de Uruguay Nos iba a hacer un poquito Más pelea Pero la verdad Que fue un trámite Y le rompimos la cola Aguante Nacional Amigo Como dice Como dice la hinchada Los de Sud Son intocables Pero ve que en gordo No está grandes Porque jugaste Contra infunables Lo dice la hinchada Lo dice la hinchada Loquísima la hinchada Le sale espuma Por la boca De la rabia que tienen Pensé Pensé que un equipo Como Peñarol El más grande de Uruguay Nos iba a hacer pelea Amigo Tranquilo amigo Ya te vas a cruzar Con Bolivari Ganan los puntos Ganan los puntos Yo te vas a cruzar Con Bolivari Y van a ganar Quiero de King Kong King Kong en corto Miren cosas Miren charla Pasaron la cara De Messi ¿Cómo es? Ah San Lorenzo Pará Becken Becken Mañana transmitís AIM contra Bolivari No sé Es un partido 23-30 El cronograma De mañana Mañana transmitís El partido De Furia Academy Si no transmitís El de Furia Academy Transmitís El de El de RPJ Que Franco Juega en los dos Hijo de puta Si Que no se llama No se llama Eh 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 eh